qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches de este caluroso 2019 mes en el que estamos por lo menos aquí en españa en esta parte del mundo con un calor y un sofoco impresionante pero no me olvido de hablar de que comentemos en este blog sobre temas de marketing sobre novedades sobre realmente si el retail se muere no se muere acaba de suceder el prime de y hace tan solo unas horas analizaremos los datos reales de si amazon se está comiendo el mundo o no llevaremos de otras tendencias que seguro van a ser interesantes si no todas por lo menos algunas siempre se aprende lo cierto es que siempre se aprende agradezco vuestra participación en el blog en plan de enfoque puntocom en el blog con v en youtube que hay bastante participación intento responderos a todos y recordaros que también tengo el linkedin tutorial punto es el curso de linkedin donde además revisó el perfil personalmente para que tenga efectividad en esa red profesional que se llama linkedin no más rollos entramos en materia tendencias 2019 esto es lo último que yo destacaría en estos momentos gracias por estar ahí dale al like y vamos a entrar directamente en materia el linkedin tutorial todo sobre linkedin en español nos encontrarás en linkedin tutorial punto es el linkedin tutorial aprenderás a tener un buen perfil aprenderás a usar la red usar la página de empresa grupos publicidad hacks tips para que tengas un buen perfil te revisamos y mejoramos tu perfil en linkedin personalmente bueno mi nombre es juanjo mengual por si no lo sabía y sabéis que también tengo consultoría en cómo vender punto info y vamos a hablar de lo que ha sido el prime day en este 2019 el prime day me ha doblado ha doblado todos los datos el tiempo estimado en ventas también y los datos los tenéis en pantalla para lo que los que lo veáis a partir de la página del plan de enfoque puntocom la venta en billones con b de dólares estadounidenses es estimado 6,1 y las horas de venta han sido 48 horas como muestra el botón que veis en imagen es sin duda un hito histórico la los datos son de estatista los no se queda ahí solamente este hito también está este siguiente hito que veis aquí el número de retailers online que han estado compitiendo en este prime day sales ha sido de 250 mil si no tengo mal los datos es el número estimado frente a los 194 mil récord en número de retailers compitiendo para el prime day prime day sales y esto es una estimación del 2019 que como veis va increscendo pero realmente el retail está ahí o no está ahí malas noticias es un apocalipsis en cuanto a lo que es el retail 12 mil tiendas se prevé que van a cerrar este año según los datos que anuncia con site research posiblemente va a haber muchísimo 20% más de cierres de tiendas en lo que es en las tiendas el us and uk store openings and closures o sea lo que son las aperturas y ventas de tiendas de este informe de la semana 28 del 2019 los datos no son buenos está está este este informe nos dice claramente que las las en junio los los datos son catastróficos estamos hablando de que muchas pero que muchas tiendas han cerrado por no adaptarse al mundo online concretamente los datos nos dicen según este informe que frente al 2018 y frente al 2017 se presume va a haber un cierre que podría ser hasta de 12 mil tiendas solamente en eeuu y en gran bretaña para el último trimestre del 2019 es los son los datos más feos desde que repuntar el tema en el 2017 cuando hubo un récord de 8 mil tiendas cerradas de retail stores en aquella época los datos nos indican una cosa muy claramente y es que o se está online a la vez que offline o se muere yo desde este desde este blog lo digo continuamente cuando me encuentro algún comerciante se lo digo y lo cierto es que no hay más tu tía o se está online a la vez que offline o se muere no quiero seguir hablando de esto puesto que es un mal rollo a pesar de todo esto la noticia positiva es que la negativa es que si no estás te mueres pero que si estás te puede pasar esto la facturación del comercio electrónico en españa aumentado un 29 por ciento son los datos de la cnmc según reason why que dicen que los datos de facturación en españa son rozan los 40 millones de euros al exterior han aumentado un 53 por ciento entonces si la comisión nacional de los mercados y la competencia de la cnmc dice y determina que en el último trimestre del 2018 aumentó y que en este 2019 siga aumentando liderados por agencias de viajes operadores turísticos en cuanto a temas de compra venta online donde nos pegamos la torta más grande es sin duda en el tema del comercio electrónico de tiendas online pero aún así hay cierto crecimiento para todos aquellos que estéis aquí veis el crecimiento desde un 2015 desde el primer trimestre son datos de la comisión nacional de mercado de la cnmc y es una evaluación trimestral de volumen en millones que como decíamos está aumentando en toda españa al igual que el resto del mundo por lo cual no es nada no es nada no es nada raro las ventas realizadas desde webs españolas han aumentado un 53 por ciento hasta aquí el tema del retail y el tema del ecommerce o estás o te mueres insisto en ello y vamos ahora a diversos temas que me gustaría tocar el otro día hablábamos de igtv comentamos yo comento que sigo comentando hoy con un cliente demostrándole que es fácil posicionar en youtube que tiene que estar en audiovisual hay que estar el otro día hace un vídeo y el otro día hace tres días y poniendo las palabras en otro google no en el mío obviamente en otro sitio a los tres días ese vídeo que ponía seo en turismo estaba posicionado el tercero a nivel nacional también españa que hice bueno trabajo deseo en youtube hoy es posible posicionar youtube es un nicho que está siendo muy poco tocado aunque todos sabemos que hay que tocar el audiovisual no nos confundamos no es un spot y no hay que hacerlo perfecto hay que empezar ayer y hay que saber un poquito de posicionamiento si quien necesita saber algo de posicionamiento en seo en cómo vender punto info también te puede informar no te pierdas el vídeo que ves aquí arriba puesto que habla de estos temas pero qué está sucediendo con el resto de plataformas bueno os diré francamente lo que yo he leído es desde eeuu es que facebook watch que quería ser la competencia youtube ahí está a ver si desaparece o no hay y tv o sea la televisión de instagram ya no saben qué tuercas de vuelta a darle de hecho este artículo de móvil marketer dice que no está arrancando a igtv que van a hacer incluso algunas novedades como hacer fijaros nació para ser una plataforma de vídeo en vertical móvil y se están pensando en hacerlo también en horizontal o sea un youtube pero mal parido sea como sea no sería raro que hubiera bastantes novedades y aquí leo textualmente que su único punto fuerte era hasta el momento haber sido pues una el único la atracción la tenían ser una plataforma de vídeo en vertical teóricamente es bien como se dice para el mundo del móvil pero que ahora van a proveer el turn off para content creditors para los contos los creadores de contenido que puedan también hacerlo como lo hace youtube en horizontal vamos que entra directamente en guerra con lo que es actualmente el number one en todo este proceso que más se cuenta de igtv bueno que el long road a la monetización que no se está monetizando mi experiencia con igtv es que es un coñazo es un coñazo para subir un vídeo tienes que estar un montón de tiempo no sé si se ha roto la barrera de los 10 minutos que ya de per se es un problema para los que generamos contenido de valor no gilipolleces pero es un coñazo un coñazo porque subir un vídeo no sé qué le pasa a la aplicación y lo he probado de diversos móviles con wifi pues tarda un montón en subirse un vídeo miserable de 10 minutos y eso para los creadores de contenidos desesperante yo he dejado subir vídeos en igtv no tengo audiencia prácticamente pero es que bueno estoy probando las plataformas entonces vamos a ver qué sucede con esta plataforma más noticias y tendencias esta es buena es de instagram me encanta esta es como le han dado la vuelta de tuerca a mejores porque estoy leyendo un libro sobre océanos azules y el famoso blue ocean y la transformación la innovación pero la biblioteca pública de nueva york está llevando novelas a instagram insta novels es ha empezado a crecer ya ha nacido y ha crecido hasta un 75 por ciento en muy pocos un poco muy poco tiempo insta lovers es bueno pues de alguna manera llevan libros como la metamorfosis de kafka libros auténticos a un modelo de instagram entonces están innovando mucho en este tema y la verdad es que va a ser una de las historias más bonitas que podamos ver en cuanto a la literatura clásica que es de lo que se trata ellos aplican lo que son novelas clásicas y las lo que hacen es subirlas directamente a través de la de la biblioteca pública de nueva york subirlas a hacer historias contadas a través de este canal de instagram y en principio va a ser sin duda es es una historia bastante bonita de contar en cuanto a innovación más cosas y ahora nos volvemos otra vez a datos un tanto desesperantes en cuanto a lo siguiente él la parte del engagement la participación en marca en impacto de instagram está yendo hacia abajo aquí lo veis en este en este gráfico y veis como la participación los ratios de participación en esta red social baja baja y baja en lo que es aunque es poco en lo que es los últimos meses ahora mismo estamos en julio del 19 en lo que es los últimos meses es una tendencia no preocupante pero indica sin duda que la participación en esta red empieza a bajar un pelín es que había crecido mucho todo hay que decirlo lo cierto es que mi experiencia de usuario es qué últimamente veo mucha publicidad alguna adaptada a mis gustos otra no pero puede ser que esté un pelín saturada bueno yo me encuentro muchos clientes la verdad sea dicha que las redes sociales hoy son muy difíciles de darle un empujón en cuanto a ventas también es verdad que no hay que fiarse solamente de usar una red social u otra cosas diferentes canales y ver cuál funciona y que el canal lo digo siempre el canal no es suficiente la creatividad el porqué el clic la frica la poca fricción donde aterriza insisto son cuatro pues el producto es bueno porque si el producto es una bazofia por mucho canal que uséis y que bombarde a medio mundo no vamos nos van a comprar el precio es bueno si el producto es bueno el precio no está adecuado mercado alguien va a picar si usáis los canales adecuados la distribución estáis usando los canales adecuados hay venta hay venta off hay venta on ahí da confianza la web que tenéis es rápida hay un cta rápido son una serie de parámetros no basta sólo el canal pero bueno dicho sea de paso que sepáis que instagram también es vulnerable y que está bajando más novedades linkedin está actualizando el sistema de manager campaña os invito al canal linkedin tutorial en el cual se habla full de todo esto en referencia a linkedin que es una red que a mí me gusta mucho y el link dentro el tutorial punto es si miráis arriba en este vídeo nos da paso a directamente al canal veréis cómo funciona ahora está añadiendo linkedin está implementando lo que es el sistema de hacer publicidad y metiendo pues consideración conversiones generación de leads campañas de reconocimiento de marca y algunas otras novedades que son dignas de ver no me voy a no me voy a no me voy a explayar en eso sí que haré un especial en linkedin tutorial punto es en este canal micro de tutorial puntocom para hablar específicamente específicamente de este canal que se está poniendo las pilas que mucho ya hacía falta termino estas tendencias no llores por falta de trabajo llorar por no ser previsibles los jóvenes españoles entre los peor preparados del mundo para trabajar con datos sólo el 3,7 por ciento es capaz de entender y trabajar con datos el 20,6 por ciento afirma estar abrumado por ellos en su vida diaria y estos datos obedecen a una noticia de reason why que veis aquí que ha dado el índice de la privatización de datos elaborado por kulik y la escuela de negocios wharton de la universidad de persim van pensilvania en cierto modo lo que está diciendo es que los jóvenes son capaces de entender los datos cada vez menos como veis en este en este slide primero están en la india están muy preparados eeuu suecia reino unido japón francia alemania china australia y españa en esta última posición en cuanto a estos países analizados los jóvenes hoy tienen el triple de probabilidades que los adultos de realizar trabajos de baja calidad lo que se llama low cost jobs o sea que si queréis un buen trabajo remunerado darle gas al tema de datos no me canso repetirlo porque estamos en un mundo cada vez con más big data con más datos y con más influencia en cuanto a todos estos temas que estamos comentando pues nada esto ha sido todo por hoy mañana más en este canal mi nombre es jojo mengual me dedico al marketing me encanta el marketing y sólo falta que ponga foco poner foco que veo muchas preguntas sobre el tema de dónde enfocó donde enfoques es donde ya han hecho donde te guste donde pases muchas horas donde aprendas donde pueda ser un portugal y además donde no te despistes ni un minuto para acá ni un minuto para allá foco es de aquí un par de meses o años y llegar a meta porque ya sabéis lo que digo siempre que el marketing no es un sprint es un maratón nos vemos en el próximo os aconsejo unos vídeos y hasta el próximo clic vídeo darle al like darle al clic suscribiros y todo todo lo demás hasta luego chao amigos nos vemos hace calor eh hasta la próxima chao ah 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 Gracias.